Música Gente como estan? Bienvenidos a un nuevo video Esta ocasión vamos a ver nada más y nada menos que la iglesia de la compañía Un lugar muy increíble que tenemos aquí en nuestra capital Vamos a estar viendo un poquito más a detalle sus interiores Así que no olviden suscribirse y compartir Antes de seguir viendo este tipo de videos increíbles Esta iglesia tiene un estilo barroco Es cuando todo el espacio de la iglesia está ocupado con algo Además es un referente turístico muy importante de nuestro país y de Latinoamérica Muchas personas vienen desde varios países a visitar únicamente esta iglesia Por todo su valor histórico y arquitectónico que tiene Además por su similitud con la iglesia de San Ignacio que está en Roma Está construida con piedra volcánica de color gris Cuenta también con los arcos Como ustedes lo van a apreciar son muy bonitos y muy grandes Pero esos arcos están hechos con ladrido Las cúpulas están hechas con Pomex Un material que en ese entonces era muy liviano y muy fácil de transportar Ya que no habían camiones, no habían eso Entonces la única forma que había de transportar eran cargados ellos mismos O con animales Los arcos de la iglesia de San Ignacio Entonces la gente se había hecho con hombres Es un tipo de actividad que había de transportar Los arcos están hechas con lo bitcoin Los arcos de los arcos Los arcos de los arcos Los arcos de las vidas Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Las figuras más pequeñas, los ángeles y los medianos son padres jesuitas. Esta parte considerada la balustrada es original desde la construcción con químico especial para que no afecte la poliria. Los frescos que nosotros vamos a observar en las paredes son originales. La compañía de Jesús de Quito es un complejo que está ubicado en las calles García Moreno y Sucre en el centro histórico de nuestra capital. Esta iglesia se remonta a la iglesia se remonta a los primeros años de la colonia y la llegada de la orden jesuita a las tierras de la audiencia de Quito. En esta iglesia podemos encontrar varios tipos de la iglesia. La imagen de la imagen de la dolorosa cuyo acto conmemoró la fidelidad de los católicos. Un saludo a todos. Un placer poder colaborar con ustedes en este trabajo que se encuentran haciendo, difundiendo nuestro patrimonio turístico, nuestro patrimonio cultural. Mi nombre es Denis Sánchez, soy coordinador de guías de acá de la Fundación Iglesia y la Compañía de Jesús y quiero invitarles a que vengan, que nos visiten. Nosotros atendemos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 y media de la tarde, sábados de 10 y media a 4 y domingos de 12 a 4. Nuestros costos son nacionales 2.50 y extranjeros 5 dólares. Este mes de agosto tenemos abiertos otros espacios como son las cúpulas y las criptas, así que vengan, les esperamos. Bueno gente, hasta aquí llega el video de esta ocasión en la Iglesia de la Compañía. Espero les haya gustado. No olviden de venir acá a visitar estos lugares increíbles de nuestra capital. Eso gente, no olviden suscribirse y compartir para seguir viendo este tipo de contenido único. Y sin nada más que decir, no olviden que solo se vive una vez. ¡Hoy hemos vuelto más runas que nunca!